Muy buenas tardes, mi nombre es Diana Mutis, soy estudiante de la Fundación Social Viter. En esta fundación nos ofrecen una serie y una gran gama de cursos que nos dan una oportunidad para ofrecer un oficio, para prestar un servicio a un oficio. En mi caso estoy estudiando geriatría, es una rama de la salud que ayuda a tratar pacientes mayores. Esta nueva herramienta que tengo en mis manos me ha servido mucho porque he podido ofrecer mis servicios a personas que requieran de este oficio. Aquí en la Fundación Viter nos dan los conocimientos y las bases principales para poder hacer de nuestros conocimientos un mejor servicio. Así que los invito a que vengan a la Fundación a conocer la gran gama de cursos que tenemos. Gracias.